El poder aéreo y los misiles antibuque han dado una nueva dimensión a la guerra en el mar. Actualmente los pilotos pueden atacar a las flotas enemigas y a la marina mercante desde una distancia y con una velocidad y precisión jamás conocidas. Aviones de combate. Los ataques antibuque. El poder aéreo y los misiles antibuque. El poder aéreo y los misiles antibuque. los ataques antibuque pueden tener lugar en las aguas de cualquier lugar del mundo ningún buque está a salvo desde las pequeñas embarcaciones de cabotaje y tráfico interinsular hasta los grandes buques mercantes y unidades de guerra que cruzan las vastas extensiones oceánicas existe una amplia gama de aviones capaces de destruir navíos en alta mar tanto por su talla como por sus prestaciones los aviones de patrulla marítima y los bombarderos polimotores pueden realizar sus ataques en medio del océano incluso a miles de kilómetros de su base desde la cubierta de los portaaviones y otras unidades se pueden desplegar tanto cazabombarderos supersónicos como helicópteros de combate en cualquier lugar del mundo aviones similares pueden operar desde las bases de la costa para que las aguas territoriales resulten igualmente peligrosas para los buques enemigos dos terceras partes de la superficie terrestre están cubiertas de agua el comercio marítimo es vital para la economía mundial más del 90% del petróleo, los alimentos y las materias primas del mundo son transportados por bar desde los pozos de petróleo del mar del norte hasta la miríada de islas que conforman estados como Indonesia y las Filipinas las fronteras marítimas están adquiriendo una importancia económica cada vez mayor el poder aeronaval tiene una larga historia en 1920 y 1921 el general estadounidense Billy Mitchell demostró que los acorazados tenían un temible rival en el curso de unas pruebas los bombarderos de Mitchell hundieron varios buques de guerra anticuados entre los que figuraba el acorazado Ostfrenland capturado a los alemanes Mitchell demostró que un solo avión puede cubrir una superficie mayor que toda una flota y que las fuerzas aéreas pueden llegar a mayor distancia y golpear con mayor contundencia que los cañones navales de más grueso calibre a partir de la segunda guerra mundial los aviones embarcados en portaaviones sustituyeron a la artillería naval como principal arma antibuque los japoneses conocían perfectamente el poder de la aviación sobre el mar el 7 de diciembre de 1941 la armada imperial japonesa lanzó oleadas de aviones torpederos y bombarderos en picado desde sus portaaviones en el nordeste de Hawái ese ataque por sorpresa destruyó gran parte de la flota de Estados Unidos en el pacífico anclada en Pearl Harbor tres días después los bombarderos japoneses hundieron los buques de guerra británicos Prince of Wales y Repulse Estados Unidos aprendió rápidamente la lección y en grandes batallas como las de Midway y el Golfo de Light la armada japonesa fue aniquilada del mar por la potencia aérea estadounidense en el teatro europeo los cazabombarderos Mosquito, Bugfighter y Typhoon demostraron su particular eficacia contra los objetivos marítimos el estuca alemán también demostró una gran eficacia como destructor de buques pero el mayor éxito de la Luftwaffe consistió en el desarrollo de los misiles antibuque lanzados desde bombarderos medianos los misiles guiados por televisión como el Henschel HS293A fueron usados con gran eficacia contra los buques aliados a finales de la guerra durante la guerra fría la armada soviética constituyó la mayor amenaza para el comercio occidental los soviéticos contaban con la mayor fuerza antibuque del mundo con un gran número de barcos y aviones armados con cañones y misiles el temor principal de la OTAN era que los ataques soviéticos con misiles eliminaran a sus grupos de portaaviones dejando desprotegidas las rutas vitales a través del Atlántico los ataques en gran número desde muchas direcciones simultáneamente ofrecían a la aviación naval soviética la posibilidad de cumplir su misión clave los soviéticos fueron pioneros en el desarrollo de misiles antibuque que podían lanzar desde aviones y desde buques enormes flotas de bombarderos Badger, Bear y Backfire se mantenían en alerta permanente para atacar a los buques de guerra y mercantes occidentales los Tupolev Bear tenían la misión de localizar los buques estadounidenses estos bombarderos de largo alcance podían cubrir la mayor parte de los océanos del mundo penetrando en las defensas a alta o baja altura los Bear intentaban localizar sus objetivos mediante grandes radares coordinando los ataques con misiles lanzados desde submarinos o desde superficie el objetivo era separar a las defensas exteriores de los portaaviones y aliquilar sus defensas interiores los cazas Jacobi a Forger de despegue vertical también podían utilizarse para localizar objetivos a los que se sometería a ataques masivos con misiles aire superficie el grupo de batalla de portaaviones de la armada de Estados Unidos consiste en uno o más superportaviones el anillo defensivo interior de unos 100 kilómetros de radio está formado por cruceros, destructores y fragatas antiaéreos y antisubmarinos los cazas interceptadores patrullan en un anillo defensivo exterior con un radio de 300 o más kilómetros desde el grupo de batalla el cazagrama F-14 Tomcat armado con misiles Phoenix de largo alcance fue creado específicamente para neutralizar la amenaza de los misiles antibuque los ataques aéreos contra buques incluyen un amplio espectro de aviones desde los transportados en portaaviones a grandes patrulleros marítimos y helicópteros la mayoría lleva algún tipo de misil antibuque lo que les equipara a cualquier buque de guerra las misiones antibuque suelen ser la principal tarea de los aviones transportados por mar durante años estos aviones han incluido el bucán y el británico que llevaba misiles Martell y Seagull diseñado en los 50 sirvió como avión embarcado y terrestre hasta el decenio de los 90 el Dassault Super Etendard sirve a bordo de dos portaaviones franceses el Clamanceau y el Foc y también en las fuerzas aéreas de Argentina AIRAC Gran Bretaña ya no cuenta con portaaviones convencionales pero el versátil Sea Harrier que opera desde los portaaviones ligeros V-STOL ha demostrado ser igualmente eficaz en las misiones de ataque marítimo en la armada de Estados Unidos el A-6 Intruder está siendo sustituido tras largos años de servicio por las nuevas versiones del polivalente McDonnell Douglas FA-18 Hornet los cazabombarderos con base en tierra también realizan misiones antibuque Gran Bretaña, Alemania e Italia utilizan para ello el Panavia Tornado Los grandes aviones marítimos como el Lockheed P-3 Orion y el Obregué Atlántico patrullan sobre cientos de miles de kilómetros cuadrados de océano El P-3 fue el primer avión armado con misiles antibuque Harpoon Los helicópteros embarcados como el Westland Links y el Sikorsky SH-60B proporcionan una gran capacidad antibuque a destructores y fragatas y son particularmente útiles en combate contra unidades veloces de ataque armadas con misiles Los helicópteros de mayor tamaño como el Super Freelon y algunas versiones del Puma han sido también utilizados en combate contra buques Incluso los helicópteros con base en tierra como el ligero OH-58 resultan eficaces contra unidades de superficie Los misiles antibuques son el medio con el que las pequeñas naciones pueden retar a los mayores navíos del mundo por el control de sus aguas territoriales El misil tiene tres posibles efectos La inmovilización La destrucción de armamento y sensores o el hundimiento del objetivo En el caso de la inmovilización el misil destruye los motores o causa tales daños que el buque no puede moverse por sus propios medios bajo riesgo de hundimiento La destrucción de armamento y sensores se logra por impacto directo sobre el armamento o los sensores del objetivo lo que deja al enemigo sin capacidad ofensiva ni defensiva Al impactar por encima de la línea de flotación los misiles tienen menos capacidad que los torpedos para destruir un buque Pero la detonación de una cabeza de guerra suficientemente grande causa daños tan catastróficos que el buque atacado tiene pocas o ninguna esperanza de seguir a flote El AM-39 Exhaustet de aeroespacial es uno de los mejores misiles antibuque del mundo Desarrollado originalmente para ser lanzado desde un buque entró en servicio en su forma aerotransportada en 1979 Desde entonces ha sido vendido a más de 16 países El Exhaustet está diseñado para atacar a los grandes buques de guerra y es la principal arma antibuque del Dassault Super Eitendam El alcance de un Exhaustet oscila entre los 50 y los 70 kilómetros según la altura del avión lanzador Su cabeza de 165 kilos de alto explosivo puede mandar a pique a un barco pequeño o dañar gravemente a los buques mayores También puede lanzarse desde helicópteros que sean lo bastante grandes como para transportar este pesado misil El piloto del aparato de lanzamiento detecta el objetivo en su radar antes de disparar el misil Volando a ras del mar el misil puede hacer blanco sobre un buque con una precisión letal El Exhaustet puede hacerse detonar por radar cuando se aproxima al objetivo o por espoleta de contacto Mayor que el Exhaustet el AGM-84 Harpoon estadounidense está en servicio desde 1977 Lanzado desde un buque o desde un avión el Harpoon vuela a ras del mar para evitar ser detectado por los sistemas de radar enemigos En los lanzamientos desde buques un cohete acelerador propulsa el misil hasta la velocidad de vuelo haciendo que el motor principal un turboreactor entre en funcionamiento Los lanzamientos desde el aire no requieren cohete acelerador puesto que inicialmente ya vuelan a la velocidad de la aeronave lanzadora El Harpoon también puede ser disparado desde submarinos sumergidos Los datos sobre el objetivo se introducen en el misil antes del lanzamiento y en la primera fase de vuelo el Harpoon utiliza un sistema de guía inercial para volar hasta las proximidades del objetivo Para la fase terminal activa su propio radar de a bordo localizando el objetivo antes de hacer blanco El radar Texas Instruments del Harpoon puede ajustarse a una ventana de adquisición grande mediana o pequeña lo que aumenta la probabilidad de alcanzar el objetivo Puede programarse el misil para que dé un rodeo de forma que no delate la posición de la plataforma de lanzamiento Los Harpoon lanzados desde el mar o desde el aire también pueden usarse en ataques multimisil También pueden ser programados para evitar los accidentes topográficos como por ejemplo las islas Actualmente están en servicio otros misiles de gran eficacia entre los que se encuentra el Seagull de British Airspace El AS-34 Cormoran franco-alemán construido por MBB tiene unas características similares a las del Exocet y lo utilizan los tornados italianos y alemanes para ataques marítimos El Otomelara Otomat es un misil italiano para ser lanzado desde buques y todavía no existe versión para aviones El ligero Sea Squad de British Airspace ha demostrado ser particularmente eficaz contra patrulleras armadas con misiles Los buques de combate deben usar radar para sobrevivir por lo que resultan vulnerables para las armas antirradiación como el harm estadounidense de Texas Instruments Aunque son demasiado pequeños para dañar seriamente los buques al destruir sus radares dejan al objetivo ciego y vulnerable La armada de Estados Unidos ha descubierto que sus misiles Hughes Maverick ideados para destruir carros de combate resultan igualmente eficaces contra los buques El misil estadounidense contra carro Hillfire guiado por láser resulta ideal contra objetivos pequeños rápidos y maniobrables Aunque Aeroespacial no fabrica el ANS este misil supersónico de extraordinariamente largo alcance es una muestra de lo que serán los misiles antibuque del futuro Los misiles antibuque entraron por primera vez en combate durante las guerras árabe-israelíes aunque hasta el conflicto de las Malvinas en 1982 no demostraron su potencia real La invasión en la Argentina de las Islas Malvinas provocó la inmediata reacción de los británicos que movilizaron a sus fuerzas expedicionarias en tiempo récord para recuperar su colonia La mayor amenaza para las fuerzas británicas eran los aviones de la aviación y la armada argentinas Los británicos ignoraban la capacidad real de los argentinos pero se prepararon para lo peor El avión más eficaz del arsenal argentino el Dassault Superitendard era uno de los pocos aviones que podían desafiar a las defensas británicas Los pilotos argentinos demostraron pronto su valor realizando sus ataques a una baja altura casi suicida pero fallaron en su estrategia infligiendo un daño menor del que podrían haber causado aunque la combinación y tendar exoset fue otra cosa el exoset ya había demostrado su eficacia para hacer estragos en objetivos del tamaño de un destructor El 4 de mayo dos y tendar encontraron el destructor HMS Sheffield que se había separado del grupo principal un misil dio en el destructor británico que pronto se vio envuelto en llamas El buque resultó gravemente dañado y más tarde se hundió durante una tormenta mientras se intentaba salvarlo Cuatro años después de las Malvinas la Armada de Estados Unidos entró en acción en el Mediterráneo Una guerra de declaraciones entre Estados Unidos y el coronel libio Gaddafi acabó en una serie de enfrentamientos en el Golfo de Sirte Fue el bautizo de fuego del Harpoon utilizado con gran éxito por los A6 Intruder de la Armada contra los buques libios Los libios con buques y misiles soviéticos demostraron no ser rival para el grupo de combate de portaaviones estadounidense Mientras en Oriente Medio el conflicto entre Irán e Irak llegó hasta las aguas del Golfo Pérsico En mayo de 1987 la fragata New Star recibió el impacto de un misil iraquí un accidente según Bagdad Un Exocet disparado desde un Mirage F1 de fabricación francesa fue suficiente para inutilizar el buque estadounidense El misil perforó un gran agujero en el costado por él de la fragata matando a 37 de sus hombres Los Exocet y otros misiles golpearon más blancos marítimos durante ese conflicto La amenaza de Irak de buquear las explotaciones petrolíferas iraníes llevó a la guerra de los petroleros Muchos fueron atacados incluidos algunos de países neutrales Aunque causaron graves daños ningún superpetrolero resultó hundido Los petroleros modernos son muy resistentes y tan grandes que harían falta varios misiles para hundirlos Pero los daños que causaron fueron una grave amenaza para el comercio mundial Los misiles no eran la única amenaza Muchos buques incluidos dos buques de guerra estadounidenses resultaron dañados por minas La mayoría habían sido fondeadas desde buques aunque también pueden utilizarse aviones para esa tarea Las minas no son tan precisas como los misiles pero son mucho más baratas y pueden producirse en mayor número Los aviones marítimos también tuvieron un papel importante en la guerra del Golfo Los helicópteros británicos Lynx armados con misiles y escua fueron muy eficaces contra las fuerzas iraquíes constituidas por unidades veloces de fabricación soviética armadas con misiles y por patrulleras kuwaitíes capturadas Diseñado como helicóptero ligero antisubmarino el Lynx gracias a sus misiles y escua tiene la capacidad de atacar buques desde una distancia de 18 kilómetros Hemos despegado hace unos 40 minutos a unos 160 kilómetros de aquí Una vez les hemos localizado nos hemos situado hemos identificado los contactos y abriremos fuego tan pronto como sea posible Vamos Dale, dale, dale ¡Sí! Venga, larguémonos de aquí Los iraquíes no pudieron resistir la potencia aérea de la coalición Cualquier lancha rápida de ataque detectada en el mar era atacada inmediatamente fuera por A6 armados con bombas de racimo por helicópteros o por Yegor armados con cañones y cohetes A bordo de un portavillones se ultiman los preparativos para lanzar un ataque Día y noche los pilotos deben estar listos para el combate de un portavilloso 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 Gracias por ver el video. 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 Las misiones de ataque marítimo pueden llevarse a cabo desde gran variedad de plataformas. Para los helicópteros, la cubierta de vuelo de un pequeño destructor puede servir como base. Para otras flotas, el Harrier Jamjet es el único modo razonable de tener poder aéreo sobre el mar. Pero aunque despegue desde un buque o desde una base costera, la misión sigue siendo la misma. Golpear al enemigo con fuerza y rapidez. A veces hay que atacar desde gran altura para lograr la máxima velocidad y cubrir la máxima extensión posible. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando el comercio marítimo se ve amenazado, no hay tiempo que perder. El lema es despegar. El lema es despegar rápido y encontrar al enemigo. Los aviones vuelan a la mínima altura posible para evitar los radares de los buques enemigos. A bordo del objetivo, todo está tranquilo. Nada indica lo que se avecina. Rozando la superficie del mar, los atacantes alcanzan la velocidad del sonido. El buque atacado localiza el ataque en el radar y se produce un repentino frenesí de actividad. La tripulación tiene pocos segundos para actuar. Pero ya es tarde. ¡Suscríbete! 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 Los aviones han dominado el combate naval desde la Segunda Guerra Mundial. Si algo nos han enseñado las últimas guerras es que hoy son incluso más importantes. La combinación de un alto rendimiento, largo alcance y capacidad para llevar y lanzar misiles de gran precisión han hecho de los aviones de ataque marítimo un componente vital para el arsenal de cualquier nación. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tres días después, los bombarderos japoneses hundieron los buques de guerra británicos Prince of Wales y Repols. Estados Unidos aprendió rápidamente la lección y en grandes batallas como las de Midway y el Golfo de Light la armada japonesa fue aniquilada del mar por la potencia aérea estadounidense. En el teatro europeo los cazabombarderos Mosquito, Mosquito, Mosquito y Typhoon demostraron su particular eficacia contra los objetivos marítimos. El Estuca alemán también demostró una gran eficacia como destructor de buques. Pero el mayor éxito de la Luftwaffe consistió en el desarrollo de los misiles antibuque. Lanzados desde bombarderos medianos, los misiles guiados por televisión como el Henschel HS-293A fueron usados con gran eficacia contra los buques aliados a finales de la guerra. Durante la guerra fría, la armada soviética constituyó la mayor amenaza para el comercio occidental. Los soviéticos contaban con la mayor fuerza antibuque del mundo, con un gran número de barcos y aviones armados con cañones y misiles. El temor principal de la OTAN era que los ataques soviéticos con misiles eliminaran a sus grupos de portaaviones, dejando desprotegidas las rutas vitales a través del Atlántico. Los ataques en gran número desde muchas direcciones simultáneamente ofrecían a la aviación naval soviética la posibilidad de cumplir su misión clave. Los soviéticos fueron pioneros en el desarrollo de misiles antibuque, que podían lanzar desde aviones y desde buques. Enormes flotas de bombarderos Badger, Bear y Backfire se mantenían en alerta permanente para atacar a los ataques. los buques de guerra y mercantes occidentales. Los Tupolev Bear tenían la misión de localizar los buques estadounidenses. Estos bombarderos de largo alcance podían cubrir la mayor parte de los océanos del mundo. Penetrando en las defensas a alta o baja altura, los Bear intentaban localizar sus objetivos mediante grandes radares. Coordinando los ataques con misiles lanzados desde submarinos o desde superficie, el objetivo era separar a las defensas exteriores de los portaaviones y aniquilar sus defensas interiores. Los cazas Jacobia Forger, de despegue vertical, también podían utilizarse para localizar objetivos, a los que se sometería a ataques masivos con misiles aire-superficie. El grupo de batalla de portaaviones de la Armada de Estados Unidos consiste en uno o más superportaaviones. El anillo defensivo interior, de unos 100 kilómetros de radio, está formado por cruceros, destructores y fragatas antiaéreos y antisubmarinos. Los cazas interceptadores patrullan en un anillo defensivo exterior, con un radio de 300 o más kilómetros desde el grupo de batalla. El cazagrama NF-14 Tonkat, armado con misiles Phoenix de largo alcance, fue creado específicamente para neutralizar la amenaza de los misiles antibuque. Los ataques aéreos contra buques incluyen un amplio espectro de aviones, desde los transportados en portaaviones, a grandes patrulleros marítimos y helicópteros. La mayoría lleva algún tipo de misil antibuque, lo que les equipara a cualquier buque de guerra. Las misiones antibuque suelen ser la principal tarea de los aviones transportados por mar. Durante años, estos aviones han incluido el bucán y el británico, que llevaba misiles Martell y Seagull. Diseñado en los 50, sirvió como avión embarcado y terrestre hasta el decenio de los 90. El Dassault Super Etendard sirve a bordo de dos portaaviones franceses, el Clamanceau y el Foc, y también en las fuerzas aéreas de Argentina-Eirac. Gran Bretaña ya no cuenta con portaaviones convencionales, pero el versátil Sea Harrier, que opera desde los portaaviones ligeros, V. Stoll, ha demostrado ser igualmente eficaz en las misiones de ataque marítimo. En la Armada de Estados Unidos, el A-6 Intruder está siendo sustituido, tras largos años de servicio, por las nuevas versiones del polivalente McDonnell Douglas F.A.18 Hornet. Los cazabombarderos con base en tierra también realizan misiones antibuque. Gran Bretaña, Alemania e Italia utilizan para ello el Panavia Tornado. Los grandes aviones marítimos, como el Lockheed P-3 Orion y el Obregué Atlanti, patrullan sobre cientos de milas de kilómetros cuadrados de océano. El P-3 fue el primer avión armado con misiles antibuque Harpoon. Los helicópteros embarcados, como el Westland Lynx y el Sikorsky SH-60B, proporcionan una gran capacidad antibuque a destructores y fragatas. Y son particularmente útiles en combate contra unidades veloces de ataque armadas con misiles. Los helicópteros de mayor tamaño, como el Super Freelon y algunas versiones del Puma, han sido también utilizados en combate contra buques. Incluso los helicópteros con base en tierra, como el ligero OH-58, resultan eficaces contra unidades de superficie. Los misiles antibuques son el medio con el que las pequeñas naciones pueden retar a los mayores navíos del mundo por el control de sus aguas territoriales. El misil tiene tres posibles efectos. La inmovilización, la destrucción de armamento y sensores, o el hundimiento del objetivo. En el caso de la inmovilización, el misil destruye los motores o causa tales daños que el buque no puede moverse por sus propios medios bajo riesgo de hundimiento. La destrucción de armamento y sensores se logra por impacto directo sobre el armamento o los sensores del objetivo, lo que deja al enemigo sin capacidad ofensiva ni defensiva. Al impactar por encima de la línea de flotación, los misiles tienen menos capacidad que los torpedos para destruir un buque. Pero la detonación de una cabeza de guerra suficientemente grande causa daños tan catastróficos que el buque atacado tiene pocas o ninguna esperanza de seguir a flote. El AM-39 Exhaustet de aeroespacial es uno de los mejores misiles antibuque del mundo. Desarrollado originalmente para ser lanzado desde un buque, entró en servicio en su forma aerotransportada transportada en 1979. Desde entonces, ha sido vendido a más de 16 países. El Exhaustet está diseñado para atacar a los grandes buques de guerra y es la principal arma antibuque del Dassault Super Eitendam. El alcance de un Exhaustet oscila entre los 50 y los 70 kilómetros según la altura del avión lanzador. Su cabeza de 165 kilos de alto explosivo puede mandar a pique a un barco pequeño o dañar gravemente a los buques mayores. También puede lanzarse desde helicópteros que sean lo bastante grandes como para transportar este pesado misil. El piloto del aparato de lanzamiento detecta el objetivo en su radar antes de disparar el misil. Volando a ras del mar, el misil puede hacer blanco sobre un buque con una precisión letal. El Exhaustet puede hacerse detonar por radar cuando se aproxima al objetivo o por espoleta de contacto. Mayor que el Exhaustet, el AGM-84 Harpoon estadounidense está en servicio desde 1977. Lanzado desde un buque o desde un avión, el Harpoon vuela a ras del mar para evitar ser detectado por los sistemas de radar enemigos. En los lanzamientos desde buques, un cohete acelerador propulsa el misil hasta la velocidad de vuelo haciendo que el motor principal, un turbo reactor, entre en funcionamiento. Los lanzamientos desde el aire no requieren cohete acelerador, puesto que inicialmente ya vuelan a la velocidad de la aeronave lanzadora. El Harpoon también puede ser disparado desde submarinos sumergidos. Los datos sobre el objetivo se introducen en el misil antes del lanzamiento y en la primera fase de vuelo el Harpoon utiliza un sistema de guía inercial para volar hasta las proximidades del objetivo. Para la fase terminal, activa su propio radar de a bordo, localizando el objetivo antes de hacer blanco. El radar Texas Instruments del Harpoon puede ajustarse a una ventana de adquisición grande, mediana o pequeña, lo que aumenta la probabilidad de alcanzar el objetivo. Puede programarse el misil para que dé un rodeo, de forma que no delate la posición de la plataforma de lanzamiento. Los Harpoon lanzados desde el mar o desde el aire también pueden usarse en ataques multimisil. También pueden ser programados para evitar los accidentes topográficos como por ejemplo las islas. Actualmente están en servicio otros misiles de gran eficacia, entre los que se encuentra el Seagull de British Airspace. El AS-34 Cormoran franco-alemán, construido por MBB, tiene unas características similares a las del Exocet y lo utilizan los tornados italianos y alemanes para ataques marítimos. El Otomelara Otomat es un misil italiano para ser lanzado desde buques y todavía no existe versión para aviones. El ligero Sea Squad de British Airspace ha demostrado ser particularmente eficaz contra patrulleras armadas con misiles. Los buques de combate deben usar radar para sobrevivir. Por lo que resultan vulnerables para las armas antirradiación como el harm estadounidense de Texas Instruments. Aunque son demasiado pequeños para dañar seriamente los buques, al destruir sus radares dejan al objetivo ciego y vulnerable. La Armada de Estados Unidos ha descubierto que sus misiles Hughes Maverick ideados para destruir carros de combate resultan igualmente eficaces contra los buques. El misil estadounidense contra carro Hillfire guiado por láser resulta ideal contra objetivos pequeños, rápidos y maniobrables. Aunque Aeroespacial no fabrica el ANS, este misil supersónico de extraordinariamente largo alcance es una muestra de lo que serán los misiles antibuque del futuro. Los misiles antibuque entraron por primera vez en combate durante las guerras árabe e israelíes aunque hasta el conflicto de las Malvinas en 1982 no demostraron su potencia real. La invasión en la Argentina de las Islas Malvinas provocó la inmediata reacción de los británicos que movilizaron a sus fuerzas expedicionarias en tiempo récord para recuperar su colonia. La mayor amenaza para las fuerzas británicas eran los aviones de la aviación y la armada argentinas. Los británicos ignoraban la capacidad real de los argentinos pero se prepararon para lo peor. El avión más eficaz del arsenal argentino el Dassault Superitendard era uno de los pocos aviones que podían desafiar a las defensas británicas. Los pilotos argentinos demostraron pronto su valor realizando sus ataques a una baja altura casi suicida. Pero fallaron en su estrategia infligiendo un daño menor del que podrían haber causado. aunque la combinación y tendar exoset fue otra cosa. El exoset ya había demostrado su eficacia para hacer estragos en objetivos del tamaño de un destructor. El 4 de mayo dos y tendar encontraron el destructor HMS Sheffield que se había separado del grupo principal. Un misil dio en el destructor británico que pronto se vio envuelto en llamas. El buque resultó gravemente dañado y más tarde se hundió durante una tormenta mientras se intentaba salvarlo. Cuatro años después de las Malvinas la Armada de Estados Unidos entró en acción en el Mediterráneo. Una guerra de declaraciones entre Estados Unidos y el coronel libio Gaddafi acabó en una serie de enfrentamientos en el Golfo de Sirte. Fue el bautizo de fuego del Harpoon utilizado con gran éxito por los A6 Intruder de la Armada contra los buques libios. Los libios con buques y misiles soviéticos demostraron no ser rival para el grupo de combate de portaaviones estadounidense. Mientras en Oriente Medio el conflicto entre Irán e Irak llegó hasta las aguas del Golfo Pérsico. En mayo de 1987 la fragata Yus Stark recibió el impacto de un misil iraquí un accidente según Bagdad. Un exocet disparado desde un Mirage F1 de fabricación francesa fue suficiente para inutilizar el buque estadounidense. El misil perforó un gran agujero en el costado Proel de la fragata matando a 37 de sus hombres. Los exocet y otros misiles golpearon más blancos marítimos durante ese conflicto. La amenaza de Irak de bloquear las explotaciones petrolíferas iraníes llevó a la guerra de los petroleros. Muchos fueron atacados incluidos algunos de países neutrales. Aunque causaron graves daños ningún superpetrolero resultó hundido. Los petroleros modernos son muy resistentes y tan grandes que harían falta varios misiles para hundirlos. Pero los daños que causaron fueron una grave amenaza para el comercio mundial. Los misiles no eran la única amenaza. muchos buques incluidos dos buques de guerra estadounidenses resultaron dañados por minas. La mayoría habían sido fondeadas desde buques aunque también pueden utilizarse aviones para esa tarea. Las minas no son tan precisas como los misiles pero son mucho más baratas y pueden producirse en mayor número. los aviones marítimos también tuvieron un papel importante en la guerra del Golfo. Los helicópteros británicos Lynx armados con misiles SIS-QA fueron muy eficaces contra las fuerzas iraquíes constituidas por unidades veloces de fabricación soviética armadas con misiles y por patrulleras kuwaitíes capturadas. Diseñado como helicóptero ligero antisubmarino el Lynx gracias a sus misiles SIS-QA tiene la capacidad de atacar buques desde una distancia de 18 kilómetros. Hemos despegado hace unos 40 minutos a unos 160 kilómetros de aquí. Una vez les hemos localizado nos hemos situado hemos identificado los contactos y abriremos fuego tan pronto como sea posible. ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Sí! ¡Dale! 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 Los iraquíes no pudieron resistir la potencia aérea de la coalición cualquier lancha de ataque detectada en el mar era atacada inmediatamente fuera por A6 armados con bombas de racimo por helicópteros o por Jaguar armados con cañones y cohetes A bordo de un portavillones se ultiman los preparativos para lanzar un ataque día y noche los pilotos deben estar listos para el combate de la coalición Gracias por ver el video. 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 Las misiones de ataque marítimo pueden llevarse a cabo desde gran variedad de plataformas. Para los helicópteros, la cubierta de vuelo de un pequeño destructor puede servir como base. Para otras flotas, el Harrier Jamjet es el único modo razonable de tener poder aéreo sobre el mar. Pero aunque despegue desde un buque o desde una base costera, la misión sigue siendo la misma. Golpear al enemigo con fuerza y rapidez. A veces hay que atacar desde gran altura para lograr la máxima velocidad y cubrir la máxima extensión posible. ¡Suscríbete! Cuando el comercio marítimo se ve amenazado no hay tiempo que perder. El lema es despegar rápido y encontrar al enemigo. Los aviones vuelan a la mínima altura posible para evitar los radares de los buques enemigos. A bordo del objetivo, todo está tranquilo. Nada indica lo que se avecina. Rozando la superficie del mar, los atacantes alcanzan la velocidad del sonido. El buque atacado localiza el ataque en el radar y se produce un repentino frenesí de actividad. La tripulación tiene pocos segundos para actuar. Pero ya es tarde. ¡Gracias del marketing! ¡Guau! ¡Agí te ayudan! ¡Guau! 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 Los aviones han dominado el combate naval desde la Segunda Guerra Mundial. Si algo nos han enseñado las últimas guerras es que hoy son incluso más importantes. La combinación de un alto rendimiento, largo alcance y capacidad para llevar y lanzar misiles de gran precisión han hecho de los aviones de ataque marítimo un componente vital para el arsenal de cualquier nación. ¡Gracias por ver el video! 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 Las guerras recientes han demostrado los efectos devastadores de un ataque marítimo. Aunque la guerra fría ha concluido, la amenaza para los buques sigue siendo grande. Los ataques contra los buques pueden venir la comunicación de las rutas marítimas sigue siendo una prioridad tanto en la paz como en la guerra. ¡Gracias por ver el video!